Los enfrentamientos en el este de Ucrania no han desaparecido pese a la tregua acordada en Minsk. Los observadores de la OSCE estiman que solo este domingo hubo más de mil disparos de artillería pesada. En esta circunstancia, Steinmeier, el ministro alemán de Exteriores, considera un éxito que Rusia y Ucrania lleguen a más acuerdos bilaterales. Lo decisivo es que en el marco de la nueva escalada, hoy acordamos no solo continuar con el repliegue del armamento pesado, sino también incluir más categorías de armas en ese repliegue. Pero mientras en Berlín se habla de retirada de armas, se sigue combatiendo y difundiendo propaganda. Ambos bandos se acusan de no mantenerlo acordado. Por ejemplo, la televisión ucraniana difundió imágenes grabadas con drones que muestran piezas de artillería pesada en posiciones rebeldes. Nada es fácil en la crisis ucraniana. Esto no es nuevo. Y también durante las conversaciones en el grupo diplomático volvieron a salir a la luz las diferencias entre Kiev y Moscú. Hubo poco para escribir en la declaración común. Una página fue suficiente. Para el ministro de Exteriores alemán, la oración más importante está al final y afirma que deben continuar las conversaciones.